Sudán del Sur ostenta un récord triste. En ningún otro país del mundo existe un porcentaje tan alto de niños que no pueden ir a las escuelas. Según datos de UNICEF, 3 de cada 5 niños sudaneses no están escolarizados. Entre otros factores, la debilidad del Estado para proveer servicios sociales a las zonas rurales, la movilidad de la población por culpa de la violencia y los matrimonios infantiles están impidiendo que millones de niños tengan acceso a aulas como esta. Informó desde Aweil para la Agencia EFE, Pablo Moraga.